Hoy, en El Explicador, el Premio Nobel de Medicina 2023 será otorgado a las personas responsables por el desarrollo de nuevas técnicas avanzadas en la lucha contra COVID-19. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio de una de las rocas más importantes de uno de los sitios arqueológicos más famosos del planeta revela que tuvo un origen diferente al que estimaban los arqueólogos. Esto echa por tierra prácticamente a todas las teorías sobre su origen. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.